¿Buscas un horno que garantice resultados perfectos? Te presento el Horno Rotativo Automático. Está diseñado especialmente para panaderías y pastelerías. Es ideal para preparar panes, pasteles, empanadas, postres y mucho más. Su tecnología avanzada asegura una cocción uniforme y un sabor delicioso en cada producto. Con características como control digital, temporizador y alarma, que te avisará cuando el producto ya esté listo. Además, este horno trabaja con un convector para una distribución uniforme del calor. Y eso no es todo. Con la compra del horno te regalamos las bandejas y el coche para facilitar tu trabajo y optimizar tu producción. Hacemos envíos a todo el Perú. No esperes más. Contáctanos hoy mismo y pide tu horno ya.